Don Eduardo, don Napoleón Maldonado en vivo y en directo, le informa a usted, a Saizia Raquel Mejía Méndez, a los televidentes en todo el país. En la mañana, don Eduardo, lo que sucedió es que los taxistas, como todo rubro, como todo gremio, están divididos, existe el divisionismo. En el punto donde nos encontrábamos, don Eduardo, aquellos nos decían que no, y en verdad no hay ninguno de los que están allá, en el centro. Claro, acá están otros, pero como hay más de mil, mil quinientos taxis aquí en el Progreso de Oro, entonces los otros, y mire, tomado el Progreso, don Eduardo, bloqueado el tráfico vehicular, no se puede entrar ni salir a el Progreso de Oro. Así que aquí nos vamos a quedar, don Eduardo, en la presencia informativa, tomado, no se puede entrar ni salir al Progreso de Oro en este momento. Converso con uno de los máximos dirigentes en este momento, en vivo y en directo, don Gilbert Canales. De todo el progreso de todo Honduras, estamos en todo el país. ¿Por cuánto tiempo va a hacer este paro, esta manifestación, don Gilbert? Dependiendo de lo que lo diga la directiva central de Teucigal, para ver cómo queda allá con la gente del gobierno, porque ellos son los que tienen este problema, porque nunca lo han cumplido con las peticiones que nuestra organización ha hecho. Ahora, ustedes están divididos, ¿verdad? Porque hay otro sector de ustedes que no están acá. No, no, divididos no, lo que pasa es que usted sabe que alguien no quiere acuerpar, solo quiere beneficios. Y beneficios se logran haciendo las marchas, porque la mayoría solo llega que quiere que le den y sin aportar nada a la organización, porque la organización de nosotros, usted sabe que es a taxis, y esa es la que representa a Honduras. Don Gilbert, concretamente, ¿qué es lo que están solicitando ustedes? Don Gilbert, concretamente estamos solicitando que el gobierno, con las peticiones que se hicieron, dijeron que el 31 de mayo iba a estar pagado el bono a todos nuestros compañeros. Por eso les digo, aquí no importa que si no están o no están, pero nosotros somos una organización de todo Honduras. ¿En qué tiempo van a estar aquí? Porque ahorita está prácticamente bloqueado el comercio, entra y salida de vehículos, de top, de productos, aquí en el Proceso de Oro, en el Puente de la Democracia. Bueno, dependiendo allá, que yo voy a tener contacto con el presentante Víctor Aguilar, y ese es el que nos va a dar a nosotros la pacta, hasta aquí ahora vamos a estar. Bueno, muchas gracias, don Gilbert Canales, ese es el máximo dirigente. Don Eduardo, mire, ya observó usted, ese Raquel Mejía Méndez, televidente en todo el país, en el periodismo demostrativo, activo en el Progreso de Oro. Bloqueado el tráfico vehicular, ni entrar ni salir al Progreso de Oro, la ciudad más importante de este departamento, acá en el norte de Honduras. Seguimos activos, don Eduardo, la presencia informativa y noticiosa está en el Progreso de Oro, en los estudios a esta hora. Bien.